Con el motivo de celebrar formalmente los 65 años de la primera compañía de bomberos de Santo Domingo, se llevó a cabo una ceremonia en las inmediaciones de esta brigada y se conmemoró a sus funcionarios en base a sus años de servicio y gestos heroicos. Se rindió cuenta de las acciones administrativas de la institución, entre los que se encuentran los recaudos de campañas y estacionamientos de la playa, además de hacer entrega de un nuevo carro bomba, el cual estará operativo en octubre del año 2022. El superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, Juan Cristóbal Herrera, se muestra emocionado al honrar el trabajo del personal de bomberos. Una sensación de felicidad hoy día. Premiamos y lo que se merecen dos bomberos de nuestro Cuerpo de Bomberos, que fueron Fernando Acevedo y el capitán Don René Malwe, los cuales demostraron lo que estamos hechos los bomberos, que es el arrojo, el arrojo, la valentía, el salir adelante cuando hay desafío. Ellos lo demostraron, ellos salvaron a una persona y como lo dije en mi discurso, que ya la estaba abrazando el enemigo que es el fuego. La cita contó con la presencia de la máxima autoridad de la comuna, Dino Lotito, quien fue acompañado por los concejales Fernando Cornejo, María José Rodríguez y Germán Mayo. El alcalde, Dino Lotito, valoró la invitación y reafirma su compromiso con la institución. Esta institución nació con un alcalde, el alcalde de la época que impulsó que se hiciera este Cuerpo de Bomberos y como alcalde también yo creo que continuar esa misión de apoyar, así lo hicimos con los fondos para el nuevo carro, así lo hicimos también entregándoles los estacionamientos del verano a los bomberos y así también lo estamos haciendo apoyando, arrendando un terreno para la nueva Brigada Forestal del Convento. Así que muy contento por ser parte hoy día, por tener el honor de estar hoy día celebrando con estos Caballeros del Fuego. Claudio Villalobos, un hombre que ahora es director honorario de la Primera Compañía de Bomberos y ha dedicado 38 años de servicio a la comunidad, se muestra emocionado con el reconocimiento a su trayectoria y la posibilidad de seguir trabajando. Estoy emocionado, como la etapa final de la carrera de un oficial de bomberos. Cumplo 38 años de servicio en esta institución, de los 38 años de servicio 29 años lo estuve en el directorio general del cuerpo. Hoy día el cuerpo me ha otorgado el premio de director honorario que sin duda me permite seguir trabajando por la institución. El capitán René Malwe Andrade y el teniente Fernando Acevedo Osandón fueron los funcionarios quienes salvaron la vida de una mujer en medio de un incendio y fueron premiados por su valentía. En este gran incendio que tuvimos en la comuna, en la cual junto a mi teniente primero pudimos rescatar a una persona de las llamas y bueno, la satisfacción que nos queda a nosotros como bomberos es que pudimos cumplir con el objetivo de año, ya que yo entré a los 16 años a bomberos de Chile siendo brigadier. Y durante todo este tiempo nos vamos preparando, sabiendo que en algún momento tenemos que afrontar esta situación y que esperamos nunca afrontarla. Es un reconocimiento que yo creo que ningún bombero se busca. Es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra labor como bomberos, salvar vidas y bienes, como dice nuestro lema. Y dentro de eso se enmarca cualquier tipo de trabajo que efectuamos en las emergencias, ya sea incendios, rescate. Si lo llevamos a un ámbito general, podemos decir que si fuera por reconocer el trabajo de los bomberos o las vidas que rescatamos, salvamos, serían más los premios como este, porque en rescate muchas veces salvamos tal vez más vidas que en incendios. Siempre se ha de destacar el trabajo del personal de bomberos y qué mejor manera que honrando su trayectoria y labor que salva vidas y da esperanza en quienes a veces lo pierden todo. Estos héroes merecen reconocimiento.